Ahora que ha pasado el tiempo y vuelves a pensar en mí Ahora que tú estás sufriendo lo mismo que yo ayer sufrí Ahora yo te pido que le des olvido pronto a tu loco amor Porque no vale la pena que volvamos a empezar Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar Serás solo un recuerdo con un poquito de miel Serás solo un recuerdo que irá bajo mi piel Porque no vale la pena que volvamos a empezar Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar Ahora que todo es distinto y el otro amor ya te olvidó Ahora que te has dado cuenta recién de quién he sido yo Ahora te lo ruego que apagues el fuego que quedó de nuestro amor Porque no vale la pena que volvamos a empezar Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar Serás solo un recuerdo con un poquito de miel Serás solo un recuerdo que irá bajo mi piel Porque no vale la pena que volvamos a empezar Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar Porque no vale la pena que volvamos a empezar Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar Serás solo un recuerdo que no vale la pena que volvamos a empezar